me acabo de llegar después de un tiempito una caja llena de productos de la marca tilta me fascina esta marca creo que está mucho mejor que Smalrich de hecho esa es la razón por la que he hecho el cambio de Smalrich con la XT4 a tilta con esta XH2S y os voy a enseñar lo que he pillado porque creo que os va a molar muchísimo bueno en la caja esta grandota vienen unas cuantas cositas estoy demasiado emocionado he pillado como un combo completo y claro esto no es tan sencillo como decir lo saco de la caja lo monto y venga el detalle de esta gente es brutal ¿conocíais esta marca? yo he visto que hay mucha gente que opta por Smalrich entiendo que por precio también todo este paquete pues tiene un precio bastante alto y no siempre uno va a invertir tanto en una estructura para su cámara pero yo personalmente como voy a estar con esta XH2S un tiempito sí que lo voy a hacer bueno tenemos varias cosas vamos por partes empezando por lo que sería la propia jaula nunca está de más oler bien ah no esto es el follow focus tío que detallistas son vamos a repetirlo para que lo veáis vosotros la caja es como de plástico no pesa mucho pero está muy bien hechita trae todo lo que necesitas perfectamente colocado es maravillosa la jaula es sencillamente genial la verdad que estoy muy 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 contento con el diseño trae aquí esto para poder apretar ¿dónde está mi cámara? me llama muchísimo la atención que realmente la jaula en las zonas donde contacta con la cámara tiene gomas o sea el contacto con tu cámara no es de metal son gomas lo que hace que frene con no sé si no sé si lo podéis ver por aquí pero esto veis justamente aquí lo que tiene son unas gomitas igual que por abajo también pero es perfecto porque el tornillo está aquí o sea tal cual justamente ahí dentro va súper bien trae un montón de pijería hay por todos lados cositas para seguir poniéndole pero me tengo que ir a trabajar así que le voy a poner solamente unas cuantas cosas el agarre de goma dios es maravilloso es maravilloso perdonad que parezca subnormal poniendo una jaula pero es que hay muchas cosas que no son iguales que la otra que yo tenía por ejemplo el handle va por el lado tienes que introducirlo como por aquí entonces lo coloca y entra para adentro y ahora lo puedes dejar donde tú quieras y donde quieras bloquearlo sencillamente sacas esto y lo bloquea y ya estaría oye que uno no nos ha aprendido sabéis tengo que ir experimentando las cosas ok y lo otro que le quiero poner es esto de aquí que me parece lo más bonito de todo lo que pillado que es la maderita que se le pone por el lado lo que se conoce en inglés como el buden handle que sería como dios mío qué cosa más increíblemente bonita está claro que esta gente está otro nivel fijaros que tiene aquí un como una especie de gatillo para que le dé y puedas girarlo cuando estás trabajando para tener mucha ciencia Voy a tener que buscar en internet cómo se pone esta parte de aquí conectada esto ok lo que me está faltando es una pieza que le está claro que esto va para adentro por aquí y ahora se empieza a apretar y trae ese acabado que es para que cuando siente la presión se quede ya fijo sabéis como los tornillos de los motores de los drones pues lo tienen aquí eso que veis ahí ese de calor azulito es eso que os estoy contando perfecto ahora lo enrosco aquí aquí trae unos agujeritos para que puedas meter la llave allen y terminar de apretarlo bastante si quieres inclinar la mano haces lo que os dije aprieta y puedes colocarla en la posición que tú quieras es tremendamente cómodo sé que es imposible que entendáis lo cómodo que es pero de verdad es algo absolutamente hecho a la mano de la gente y es muy cómodo nada precioso espectacular estoy súper contento la cosa es que me tengo que ir para el sur corriendo de hecho ya llegó tarde porque tengo que grabar unos cuantos reels y estaba pensando en aprovechar y probar la jaula ver qué tal las sensaciones las primeras para un poco contároslo porque en este caso decidí que fuera tilta en vez de small rig y tuve mis dudas o sea tuve que pensármelo ahora que la tengo en persona y la estoy viendo estoy sencillamente alucinado con lo maravillosa que es ahora lo que voy a hacer es la maleta y me voy corriendo para el sur es un clásico que carlos llegue tarde no falla bueno aprovechando de carlos no ha llegado voy a contar de forma rápida cómo hago este tipo de trabajo básicamente trabajo con luz natural con luz disponible lo que pasa es que hoy me ha animado a traer un poquito de luz continua en vez de traerme un led de los que utilizan el estudio para grabar vídeo lo que he hecho es coger el profoto b10 x plus que tiene bastante potencia en cuanto a la luz está de modelado la luz que se enciende para que tú puedas trabajar en un shooting utilizando esa luz y no utilizando el resto de luces de la habitación y con esa voy a hacer el vídeo le voy a poner una rejilla lo voy a acercar bastante y voy a tratar de que tenga un aspecto un poquito diferente a lo que tendría si lo hiciéramos únicamente con la luz disponible también podría haber hecho este vídeo con un teléfono quiero decir no es que me tienes que traerte una luz tienes que traerte la cámara tienes que comprarte la jaula de tilta no no me han dicho eso lo que pasa es que yo soy una persona que le gusta hacer las cosas bien porque cada vez que sales por ahí mejoras cada vez que coges la cámara en las manos pues perfeccionas un poquitito tu técnica y oye quién sabe a lo mejor el día de mañana hago mucho más vídeos del que estoy haciendo ahora quieres explicarle a la gente porque siempre llegas tarde inutilidad al volante cuando veas la jaula nueva vas a flipar la tengo ahí detrás a los pájaros dice bueno aquí se ve el café o como es el rollo tengo mi propio de cafetera en verdad lo que pasa coño la tengo aquí no lo has visto esta punto aquí para que la gente vea que estoy hablando con alguien y no piense que estoy hablando solo esto es una cafetera portátil y tú le metes la carga aquí abajo antes de salir pero hay que capsular no le pones café el que te dé la gana y aquí arriba te traje un termito lo que sea y le pones el rollo sacas para afuera le empiezas a dar y sale un café cremoso como que es una pasada tiene esto lo aprendí de carlito un saludo para carlitos que es un crack que coño oye esto como queda esa mano ahí esto parece una pistola de las de la policía nada más está este viene con el thumbs up esto es súper cómodo aquí es que es difícil explicarlo en vídeo porque es verdaderamente cómodo tiene una cosa que es gatillo te voy a preguntar eso si lo giras para donde quieras donde quieras dime que no es lo más bonito que has visto este follow focus y eso que ah yo lo decía algún mensajito para los de SmallRig SmallRig poner las pilas hay una cosa que no me termina de convencer y es que el mango de madera bloquea la pantalla o sea en el momento en el que tú abres la pantalla la quieres poner así si estás en esta posición todo bien pero ya la mano veis entonces bueno la pongo aquí vale ahora sí pero si de repente quieres grabar de abajo de cintura harías esto vamos pondrías esto así y entonces al intentar poner la pantalla de cintura ya no te abre quedaría aquí y entonces te queda un poquitito raro igual tú dices bueno si tú grabas en plan pro a que vas tú a trabajar con la pantallita de atrás de la cámara tienes razón lo que pasa es que muchas veces por comodidad me gusta trabajar directamente con la cámara e incluso sin la parte alta de hecho este de aquí arriba no suelo utilizarlo salvo cuando pongo monitor normalmente no lo llevo normalmente voy así quito esto y esta es mi configuración entonces me gusta trabajar con este monitor de detrás me parece muy cómodo pero al no inclinarse aquí sino tener que salir por afuera por inclinarse te encuentras con esto bueno cositas llevo años defendiendo la idea de que la fotografía y el vídeo se han unido para siempre al menos al nivel en el que trabajamos nosotros mis clientes ni siquiera se plantean la idea de que yo no sepa grabar vídeo y haya que llamar a otra persona lógicamente tengo mis limitaciones como también las tengo con la fotografía pero sigo aprendiendo cada día y tratando de hacer que mis vídeos mejoren mucho en el fondo de eso se trata no de seguir aprendiendo y mejorando esta es una técnica ancestral de slider con uña se le llama agarras la lente dedos tiesos como si fueran penes uñas raspando la mesa te quedaste loco no 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 ¡Suscríbete al canal! Y unas cuantas horas utilizando este sistema de tilta, te puedo decir que las primeras impresiones son muy buenas. No quiero decir con esto que las que tuve con SmallRig no lo fueran, eran igualmente muy buenas, pero sí he sentido como un salto de calidad en los detalles, en el acabado, en el mimo que le han puesto, para que sientas que tienes entre manos un material premium. Esto de aquí me parece un acierto absoluto, te diría que invirtieras tu dinero en comprarlo, porque de verdad que cuando uno pasa muchas horas grabando, tener una cámara con un agarre tan, tan, tan ergonómico, que cae en tu mano perfecto, de verdad que mola muchísimo. Además, cuando sueltas la cámara normalmente, cuando dejas de grabar, suele ir o a la mano izquierda, y entonces lo tienes con un agarre súper potente, o a la mano derecha, aquí, y entonces dejas caer el brazo para descansar un poquitito los hombros y para descargar un poco, ¿no? Creo que sinceramente es un equipo que me va a dar muchas alegrías, se monta y se desmonta fácil, pero se siente muy robusto e incluso si trabajara con lentes un poco más grandes, como teleobjetivos y demás. Tengo más piezas, habéis visto el follow focus, tengo una pieza para las zapatas, todavía me falta mucho por descubrir, pero me encantaría saber qué te parece. Esto solamente ha sido una primera aproximación, cuando ya lo tengas como mucho más testado y controlado, haré algún vídeo en donde os hablaré con detalles de todo, pero de momento ya te digo, súper contento con este equipo.